Bueno, ya estoy sudando y no he empezado el vídeo Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Judith por si no me conocéis Y el vídeo de hoy voy a intentar que no sea un estilo vlog para cambiar un poquito Porque los vídeos que se vienen durante este mes de agosto, telitas, todos van a ser estilo vlog Y creo que os van a gustar muchísimo Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy os voy a enseñar mis imprescindibles, mis esenciales, mis favoritos de verano Realmente he hecho una pequeña agrupación de pequeños artículos que pienso que cada verano pues para mí son mis esenciales realmente Me los llevo a cualquier sitio y además también pienso que es muy buena época en verano para utilizar esto que os voy a enseñar No he hecho una agrupación por dinero ni por si son caros o son más baratos Hoy os he hecho una lista de todas aquellas cosas que creo que para mí implican verano O como te decía antes, aquellas cosas que más utilizo en verano y te las quiero enseñar Hay cosas un poquito más económicas y otras pues obviamente un poquito más caras Así que nada, no me enrollo más y voy a enseñarte ya lo primero de todo que es lo más grande y así me lo quito de encima Una batidora A ver, antes de nada, yo soy muy fan de la marca Icos, de Create Icos Me gusta muchísimo y siempre cuando vivía con mis padres siempre decía Cuando me independice todo tiene que ser de Icos, siempre Sobre todo por el estilo que tienen, creo que van muy acorde a todo lo que a mí me gusta Todo así pues con colores pastel o blancos que yo soy más fan de los colores blancos El estilo, el diseño, todo me gusta muchísimo Total, nosotros necesitábamos una batidora porque aquí en casa pues no tengo batidora Y ahora pues en época de verano a mí me gusta mucho hacerme smoothies, zumos, ya lo sabéis En el vídeo anterior os hice uno En Instagram si me seguís veréis que cada día publico uno Y los hago con esta batidora En el vídeo anterior también os dije que hablaría de ella en este vídeo Y precisamente pues este es el vídeo que estabas esperando Esta batidora lo que más me gusta, a ver, he de decir Hay otro modelo un poquito más pequeño Es más pequeño que este pero yo cogí este precisamente por el precio Porque estaba rebajado este modelo Y sinceramente porque venía con dos vasos Uno de transporte y uno que pues es el que se pone aquí Y esta en teoría tenía un poquito más de fuerza Así que nada, yo cogí esta Y la verdad es que estoy encantada Os cuento un poquito sobre esta batidora Básicamente, esta exactamente es el modelo que os está apareciendo en pantalla Porque no me acuerdo Viene con este vaso y como te digo viene con otro vaso también para transporte Y simplemente lo único que tienes que hacer es Aquí poner todos los ingredientes sólidos y líquidos que quieras triturar Que quieras batir Lo giras, lo conectas aquí Que encaje la pieza Y ya está Lo conectas a la corriente obviamente Y le das aquí Y listo Esto se tritura Y ya os digo que en cuestión de segundos tenéis vuestro smoothie o zumo preferido Y luego también os digo que esto luego lo abres Y te queda el vaso donde puedes beberte directamente el smoothie Es decir, es un todo en uno Esto luego lo limpias, lo vuelves a cerrar y lo vuelves a poner en la batidora Listo Ya os digo, para mí, como os estaba diciendo Para mí esto sí que es un esencial en verano Porque nunca había tenido una batidora tan fácil Siempre había tenido una mini primer Y la verdad es que esto Bueno, ya os digo Albert y yo estamos encantados Me gusta muchísimo Y pienso que es una inversión muy buena para verano Por si os gustan los zumos, los smoothies Algo así más fresquito Lo siguiente Voy a cambiar totalmente de categoría Es, bueno, yo siempre os lo digo Es el shampoo en seco Cualquier marca Yo utilizo Batiste O Batiste Porque, bueno, no sé Siempre he utilizado esta desde que era más pequeñita Yo lo compro en Primor Pero sé que también lo venden en Primark No me preguntéis por qué Pero bueno, siempre lo compro en Primor Es bastante económico Y esto me salva bastante en verano Porque yo en verano paso de piscina a playa Así Así que esto a mí me gusta mucho Porque no me lavo el pelo cada día Obvio Ni tampoco con shampoo Porque entre playas, cloros y todo Pues la verdad es que no me lo acabo lavando A no ser que pasen unos días Y ya me lo vea muy sucio Entonces, por ejemplo Luego quiero ir a hacer unas fotos con Albert Pues a la puesta de sol Bueno, pues obviamente no me lo voy a lavar Cada vez que quiera hacerme una foto Entonces me aplico esto en las raíces Y da ese volumen Y ese efecto visual de más limpio Así que yo te recomiendo tener un shampoo en seco Siempre en tu maleta Hay también en mini talla O sea que súper bien Lo siguiente, un clásico en verano Son los libros Yo te recomiendo si eres una persona como yo Que no eres muy adicta a la lectura A mí me pasa Pero he de decir que verano es la mejor época Para engancharte a una lectura Porque son muchos días Hay vacaciones Te puedes enganchar muy bien Así que yo te recomiendo Si eres principiante O si te ha costado siempre mucho mucho Engancharte a un libro Que empieces con algo un poquito más finito Como por ejemplo este, ¿no? Que este exactamente tiene 300 páginas 258 para ser exactas Y es bastante finito Es una lectura así más veraniega No cuesta mucho Este exactamente es en catalán Es l'Instant avanza l'impacta A mí me está gustando muchísimo Es una lectura muy fresquita Se lee muy fácil Y bueno, me gusta mucho No te lo voy a recomendar por dos motivos Uno, porque no me lo he acabado Entonces no te sé decir Voy por la mitad De lo que llevamos ahora Si finales de julio y agosto Y la verdad es que se lee Que os digo Muy rápido Y dos Porque sé Por estadísticas Que muchos de los que me seguís No sois catalanes Así que A lo mejor No está en la edición en español No tengo ni idea Por lo tanto No te lo voy a recomendar Por ese motivo Pero si entiendes El catalán Te diré que esta lectura Yo te la recomiendo muchísimo Porque se lee muy fácil Y ya te digo Llevo la mitad del libro Y de momento Me está gustando muchísimo En otro vídeo Si eso te cuento Próximas lecturas Y otros libros Que ya hemos comprado Y que te quiero enseñar Para de cara a este verano Y también septiembre Por supuesto Este vídeo tampoco Quiero que sea muy largo Al final quiero que sea Pues eso Recomendándote productitos Que entiendo que No todos te van a gustar Y también entiendo Que no todos Te los vas a comprar Pero si te pueden ayudar De algo Vas a tener todos los links De todo Porque me he asegurado De que todo se pueda comprar online En la descripción De este vídeo ¿Vale? Seguimos con algo Que me encanta Y que lo visteis en un haul Y es unas gafas de sol Para mí Es muy importante Las gafas de sol La protección En los ojos Y bueno Yo tengo este modelo De Ray-Ban Que bueno No sé Creo que es como El más normal El más típico De Ray-Ban Pero la verdad Es que me gustan muchísimo Y con esto tampoco Te quiero recomendar Este modelo exacto Sino simplemente Te quiero recomendar La protección Tanto en cremas solares Como en la vista Y te lo digo yo Que yo siempre he tenido Las típicas gafas De Aliexpress De Primark De un euro Incluso del Bershka Y he tenido muchos problemas de vista Así que yo te recomiendo Que protejas tus ojitos Con unas buenas gafas de sol Y si tienes que invertir Algo de dinero En todo lo que te voy a decir Invierte en salud Invierte en unas buenas gafas de sol Yo ya te digo Tengo este modelo Tampoco me acuerdo cual es Así que te voy a dejar por aquí Escrito exacto el modelo Por si te las quieres ir a probar A una óptica Bueno Voy ya con las dos últimas cosas Que me estoy achicharrando Y son electrónica No podía faltar Lo primero de todo Una GoPro Ya os he dicho que en este listado No quería valorar el precio Simplemente para mi Lo que siempre pongo en la maleta O lo que siempre se viene conmigo en verano Y en este caso Desde hace un par de años Es una GoPro Esta GoPro en concreto No me acuerdo tampoco El modelo Creo que es serie 4 No me acuerdo Lo dejo por aquí escrito exacto Esta GoPro exactamente Se la regalé a Albert Hace un par de años Por su cumpleaños Que justo cae en agosto Así que nos vino genial Y desde entonces Ya os digo Es nuestro inseparable En verano O sea Todas las fotos que veis Bajo el agua Todos los vídeos que veis En verano Todo lo hago con la GoPro Me gusta muchísimo Podéis grabar en vertical En horizontal En 4K En 2K En 1080 Lo que queráis Y va súper bien Os lo prometo Además hace unas cámaras lentas Muy chulas Y también os habría enseñado el dron Porque también tenemos un dron Porque se lo regalé el año pasado También Albert Pero no lo tenemos aquí Lo hemos dejado en la casa de la playa Así que Solo os puedo enseñar de momento La GoPro Además el dron También es un artículo bastante Bueno Un poquito caro Y además que yo Si me tengo que quedar Con el dron O la GoPro Os recomiendo que invirtáis En una buena cámara de acción Como puede ser Pues esta marca GoPro Que para mí Es de las mejores O por no decir La mejor Así que nada Y os digo Yo os recomiendo la GoPro Porque es súper pequeña No pesa nada Te la pones en el bolso Puedes grabar todo lo que tú quieras Y quedan vídeos espectaculares Para capturar Todas las escenas de verano Posibles Así que nada Una GoPro Os repito que este Es el modelo Que yo tengo Ya os digo Hay modelos más nuevos Pero yo En el momento en que la compré Hace dos años Este era el modelo Actual Por así decirlo Acababa de salir el siguiente Pero bueno Este era el El último Que había En el mercado En aquel momento Cuando ya la compré Y ya os digo Que si no queréis comprar La última 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 Esta de aquí Y va muy muy bien Y ya por último Otra inversión Que hice en cuarentena Fue La Switch Yo creo que soy más de invierno Para jugar a juegos Porque me gusta estar Calentita en el sofá Ponérmelo en la tele O ponérmelo en la pantalla Pequeñita Y estar jugando Pues con mis amigas Con mis amigos Vía online O incluso yo sola Para relajarme un rato Pero es verdad Que os vengo a recomendar La Switch Con Animal Crossing Porque Esto es un juego Muy de verano Sinceramente Yo me he pasado Desde que tengo uso de razón Yo creo que desde los 5 años Jugando a videojuegos Todos los veranos Es especialmente Desde los 8 Con Animal Crossing Y nunca he parado Así que yo Si te tengo que recomendar Algo Un esencial en verano Sería pues eso Una consola Con un videojuego Como por ejemplo Animal Crossing En este caso Yo tengo la Switch La Switch normal Y corriente No es la OLED Ya veis No es blanca Es la normal Y la que sí que Se pueden sacar los mandos Porque lo que más me gusta Es poder compartir Estos juegos Pues con Albert Con mis cuñados Con quien sea Pues poder jugar con ellos Y me gusta muchísimo También tiene el modo online Es que es genial Y como os decía El típico juego para verano Yo recomiendo este O Stardew Valley Típicos juegos De una isla De un pueblo De cuidar De montar tu vida Maravilloso Además Animal Crossing Es genial Porque pusieron Hace ya bastante La actualización Esta de poder nadar Bueno Que si queréis un videojuego Para relajaros en verano Porque para relajarse Va muy bien Para relajarte en verano Para jugar un rato Para desconectar Yo te recomiendo Yo te recomiendo este pack Que es el que compré yo En su día Y bueno Ya os digo Lo tengo desde hace Dos años y pico Pero yo encantadísima Y para mí Sí que esto Es un esencial Como os digo Juego más en invierno Es verdad En verano me gusta más leer Pero siempre se viene conmigo A todos los viajes que hago Así que para mí Diríamos que es un imprescindible También Por cierto No te lo he dicho Para la GoPro Compramos también Un montón de accesorios Para el agua y tal Y obviamente la GoPro Viene con esta carcasa Lo negro Pero le compramos este palito Con esto azul Que va genial Por si hacéis tomas acuáticas O sea Bajo del agua Va muy bien Porque esto lo que hace Es que flota De esta forma Y evita que pierdas La GoPro bajo el mar Así que Te recomiendo Este pack de accesorios Esto que No sé cómo se llamará De flotador Y un montón más Pues para la bici Para el coche Para un montón de cosas Te dejo el pack también En la descripción de este vídeo Junto el link de la GoPro Por si te lo quieres mirar O por si ya tienes una GoPro Para que puedas tener Estos accesorios Que para mí Son los mejores Y mi último esencial de verano Es la pinza Bueno quería hacer la broma Con lo de la pinza Porque ya sabéis Que en todos los vídeos Acaba en pinza Porque me estoy achicharrando Por cierto Me he quemado un poquito Sí No es cosa de la luz Ni de la cámara Me he quemado un poco Estos días en la playa Vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Espero que te hayan gustado Todas estas cositas Yo sé que te gustan mucho Estos vídeos así Recomendándote cositas Y bueno Lo último también Que quería contarte Es que se viene también Haul de Shein Y no los he querido incluir aquí Aunque he de decir Que ya sabéis Que la ropa de Shein Tanto la de deporte Como los bikinis Estoy encantadísima con ellos Os voy a ir dejando Mientras estoy contando esto Algunos clips Del haul que os hice Y también os lo dejo En la tarjeta Que está saliendo ahora mismo Por si queréis ver La ropita de Shein Que más me está gustando Este verano Y que más me estoy poniendo Y los bikinis Que estoy utilizando Este verano También como os estoy diciendo Viene un paquete nuevo De Shein Ya está en camino Y en los próximos vídeos Os haré un mini haul Así rápido Para los que os gusten Los hauls de Shein Sobre todo eso Ropa de deporte Muy muy fresquita Y bikinis Ahora sí que sí Dejo el vídeo ya por aquí Muchísimas gracias Por ver este vídeo Un domingo más Espero que os haya gustado muchísimo Y nada Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Que bueno Se viene cambio de look Ya os aviso Ese va a ser el vídeo De la semana que viene El domingo que viene Muchísimas gracias Espero que estéis teniendo Un verano maravilloso Que si estáis de vacaciones Las disfrutéis muchísimo Y si sois como yo Que las vacaciones Van a llegar un poquito más tarde Pues nada Queda muy poquito Y vamos a poder disfrutar De un verano tranquilo Muchísimas gracias Como os digo Y hasta la semana que viene Chao